Tuvimos la detención de cuatro personas, entre ellos la persona identificada como jefe actual de la barra de Newell's, Luciano Gallardo, también Leandro Pollo Binardi, desde el penal federal de Ezeiza, la pareja de él, Sabrina Ivana Barrías, y también el hijo de ella, Emir Rodríguez. Todas personas identificadas con la conducción actual de la barra grabada de Newell's. ¿Cuál era la motivación de estas personas para avaliar esa razón? Bueno, hay una disputa importante en las últimas semanas en lo que es el poderío de la barra grabada de Newell's. Prueba de ella está, por un lado, Fica Denti y la imputación que tuvo hoy el doctor Pablo Soca en lo que hace a las amenazas a Di María. Por el otro lado, la otra facción, la que actualmente es la que manda en el Paravalanchas, es la de Lucho Gallardo. Básicamente tenemos información que surge de pericias telefónicas en base a detenciones que hemos tenido en los últimos tiempos, que nos llevaron a determinar cuál es el origen de la balacera en el día de hoy. ¿Cuál es la imputación entonces y cómo sigue con eso? Se van a imputar amenazas coactivas agravadas. Debo decir también que hemos tenido muchos testimonios de personas allegadas al club, de socios, de dirigentes. Lo cierto es que no tuvimos resultados en cuanto a lo que es información rica que hayan podido aportar en lo que es esta causa, se entiende en el marco del contexto que reina hoy en lo que es esta disputa en el Paravalanchas. ¿Qué rol tiene la dirigencia? ¿En todo esto puede tener algún rol o alguna participación, algún integrante de la Comisión Electiva? ¿Cuál es el rol de la dirigencia? No, no, no. Efectivamente, a ver, la víctima de este hecho es una dirigente de Newell's. Entonces, el rol de la dirigencia acá, en principio, no hay ninguno. Es una disputa que claramente son dos sectores que se le han imputado delitos, delitos graves, que hay otros por imputar, que se está trabajando. Lo que sí debo decir es esto, es que hay medios alternativos que nos han llevado a poder determinar imputaciones que vamos a hacer la semana entrante, que es información cruda, información objetiva que nos hace llegar a nosotros a estas imputaciones. ¿Cuál es la participación del jefe de la barra? La participación de todos es haber sido coautor o instigador. Vamos a ver, la redacción formal de la imputación, si es que es una cuestión dogmática, pero todos tienen que ver con lo que fue el ataque, lo que fue esta balacera. Bueno, usted se mencionó en la audiencia del fiscal Soca, que finalizó recién. En esa audiencia se contó que Guille Cantero, en enero de este año, le dijo a Ficadenti que a la barra la manejaba una mujer. ¿Eso hace referencia a la mujer de Pollo Binardi? Exactamente. Sabrina Ivana Barrías. Hay una facción disidente que es la de Ficadenti, como se vio en la imputación de hoy, donde la persona de Guille Cantero estaría atrás. Por el otro lado sabemos todos, por esta bandera que se ha mostrado en el partido de despedida de Maxi Rodríguez, que la otra facción está a cargo de Pollo Binardi, Toro Escobar, bueno, Pollo Binardi, es la persona detenida a cargo de, o que le vamos a imputar nosotros esta coautoría en el hecho de la balacera. Doctor, cuando habla sobre el tema de la balacera y esta integrante de la comisión directiva, que se sabe que tiene derecho de admisión para entrar a algunos estadios, ¿no tiene una ligación directa con este contacto con la barra? No, la persona que recibe la balacera es una persona que, si se quiere, ha mediado o ha tenido diálogo con las dos facciones, es algo que no se puede desconocer. Lo cierto es que no pudimos ahondar en su testimonio, no tuvimos información de eso. Pero, reitero, se entiende en el marco situacional que nos encontramos y que rodea toda la interna de la barra brava de Newells en estos momentos. ¿Cuál es la situación actual de la barra? La situación actual de la barra, al menos hasta el día de hoy, es que tenemos una facción disidente que lleva adelante Alejandro Ficadenti, que fue imputado hoy por el lecho de Di María, y la facción actual, operante o reinante, si se quiere, que es la de Lucho Gallardo, que acabamos de tener el jefe. Entonces, recordemos que también tenemos en una investigación con el fiscal Salduti, una persona llamada Dibu Gómez, también jefe anterior, que está prófugo con orden de captura por nuestra fiscalía, que también eran de la misma facción, si se quiere, a cargo de Pollo Vida. ¿Alguna autoractividad delictiva? En el marco de un partido que se desarrollará esta noche, ¿hay miedo a represalias? ¿Se va a hacer un operativo especial para esto? Sí, bueno, de acuerdo a estas situaciones, se han reforzado tanto los ingresos y las requisas que se van a realizar, tanto en el estadio como en las inmediaciones. Por eso aprovechamos para hacerles saber a la audiencia y a los simpatizantes que concurran a la cancha, que lo hagan con antelación y no vayan sobre el horario para no entorpecer las requisas y el operativo que se va a ocurrir. ¿Designaron más personal que otros partidos? Sí, sí, hay más personal designado, se han tomado en cuenta otras actividades, tanto operativas visibles como otras que no van a ser visibles. ¿A partir de qué hora comienza el operativo? El operativo comienza tres horas antes del inicio del partido. ¿Y se va a postergar después del partido durante más tiempo que lo hagan? Exactamente, hay buenas tareas que no las podemos hacer públicas, pero se han tomado en cuenta refuerzos y se va a realizar posterior al partido varias horas más hasta el desenvolvimiento de la gente. Doctor, ¿alguna actividad delictiva que estén vinculadas también estas personas más allá del accionar concreto de la barra de Newell? Bueno, hay distintas cuestiones que, bueno, ahí ha hecho mención el fiscal, hay investigaciones en curso, hay distintas situaciones y distintos delitos que en este momento no lo podemos hacer público, algunos se harán públicos en la audiencia que se hará la semana próxima, como dijo el doctor Carbones, y hay otras que se han tomado para investigaciones futuras. Gracias.